Bueno, pues amigos, ya bailamos Weapon, ya nos llegamos una de Colombia. Viene la música nueva, la música especial de Camiacito. Y te imagino dedicárselo a todas las chicas bonitas que nos acompañan, porque así precisamente, así se llama. Quiero dedicarle esta canción. Esto se llama Bonita. Quiero dedicarle esta canción. Y con esta rola quiero desearle la mejor de las suertes a mi niño, el famoso Charrito 2. Pero así va a entrar con todo a las redes sociales, al mundo de la música. Le damos su patadita de la buena suerte al Charrito. Y escucha su llama nuevo. Esto se llama Bonita. Escúchala. Vamos a iniciar para el mundo. ¡Vamos a iniciar a bailar! Y dedícaselo a la más bonita de la noche. Vamos a bailar. Así se llama. Bonita. Vamos, dice. El Charrito. Rico de cumbia. Rico de cumbia. Cumbia. Se llama Bonita. Que venga el chabón. No, Gabbiecitos. Ya no me copes, Gabbiecitos. Vamos. Sabroso. Digo sí. Se llama Bonita. Lo que pasa aquí es que. Mira, Gabbiecitos. Compa el cesador. Hasta tope el largo. Y de cada vez que subamos. Buen Chabón. Mira, yo quiero. Mira, Barranca, San Sera. El Torito contigo. Dice todo. Ahora no puedo resistir. Me tiene lo. Atene, Chaly TV. Lo que hizo. 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 Vamos a bailar. Así es ya. Así se llama. Bien, Manuel. Vivo. Estrano. Eres. Echándonos. Echándonos. Lo que hizo. Ahora. Dale, Bicharrito. Y el agente de Querétaro. El Pequín Blanque. También el Macado. Concedida Peque. La chica suafa. Sí. Un macadero. Un macadero. Palmojarrita. Y sus bonitas. Los Gaseco, Manhattan. Oye, Javiercito, Barbosa. Conmigo, Manhattan. Oye, Los Garritos. Ahora. Colpo al cesador. Acó, ven y algo. Pisa, acó, casi guapos. Por haber. Me la pasó, te infarto. ¿Cómo dice? Ahí está, muñeco. La que sabrán tu celo. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Sabrojo. De evaluado. Disco. Estreno. Palíjera. La Coneca Castillo. Uno Gaviacito. Y nos va a mover. ¡Ay, bonita! Tienes que entender. Que tú eres por mí. Que yo fui por ti. Te veo donde te... Isla Huaca, te gochamos. Llevamos la clave. Magia. Carito. Juan Disco. Taduar. Maraví. Loquito, loquito, loquito. De verdad, gozo. Todo confirmado. Loquito, loquito, loco. Se llama bonita. Cuando me... Llegó mi zurdito. Mi copano es Rubén Romero. Y tú. A ver, gente de Puebla. Ariel César. La maqueta manja entera. Hoy. Sabor. Hoy. Es un amor escondido. ¡Ay, el amor, el amor! Así. ¿Cómo dice? La gente de Monterrey. Siempre manja. Uno cabeceo. Uno cabeceo. Uno cabeceo. Uno cabeceo. Quiero vivir sin la cura. Cero de ti. De todo. Dale, cabecito. Así comienza. Loquito, loquito. De Manuavo. Carita. Viva el gordo. Guadita. De Gordo. Quito, loquito. No puedes, gordo. No puedes. Anacha que tú no. Lo agarró el chupacabras. Aquí. Loquito. Ándale. Vamos. Ándale. Y dice así. Loquito. De Manuavo. Loquito. Visco. Estrela. Váganla. Cuando me miras. El viento. De tu aniversario. Dime a Mancata. Gracias. Vamos, Ayo. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Saca, 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 saca. Dos rubelos. Vamos. Todo mundo a bailar. La única banda que tiene todo. Menos miedos. Calleguero Sutra. 1901. Machuca la bella. Contigo. Sabor. ¿Cómo dice? Me la pasas. De Manuavo. Estrela. A que sabrán tus besos. A que sabrán. Mira como dice. En el tiempo. Cuando me pierdo. En cada momento. En cada momento. Así se llama. Ahora sí te pasa, chicharrito. Oye, qué chulo tema. Lo que se cocina. Enzamaquitas pelucas. Orgullo poblado. Eres el charrodón. Para todo el mundo. Dale, chicharrito. Dale, con sabor. Y que el límite. Sea tu sueño. Solo más. Y que esto. Es un amor escondido. ¡Ah, qué chulada! ¡Ya, bonita! ¡Ya se va! ¿Cómo dice? ¡Ya, ya, ya! ¡Bonito! ¡Sabroso! ¡Salmatis de Porres! ¿Ya se alivió? ¿Estamos viendo? ¡Ahora! El internacional Sonido Manhattan Sonido Manhattan Es otro rollo El hermoso Javi